Sufrimos hasta lo último, pero por suerte conseguimos un triunfo. La idea era esa, hacerle daño de entrada y por suerte se nos dio. ¿El jugador de menos benefició un poquito a ustedes? Sí, en parte. Después creo que le dejamos manejar la pelota a ellos. Por eso sufrimos a lo último. También era la idea de sorprender con contras. Por un momento estuvimos también para legiar el partido. Pero, como te digo, este partido era para meter y por suerte se nos dio. ¿Se va encontrando la forma de jugar? Porque ganaron dos, perdieron dos, ahora suman otro triunfo. Sí, trabajamos para mantener esa regularidad, como tuvimos el año pasado.